...a consolidar el casco urbano para impedir que Lima se siga extendiendo como una mancha de aceite y haga cada día más difícil la provisión de los servicios que necesita para un buen funcionamiento. Con estas dos ideas bases, muy simples y en enunciado, porque después serán desarrolladas a través de proyectos específicos, nosotros queremos crear una nueva Lima, la Lima del futuro. La Lima moderna, ordenada, limpia, bien abastecida, una Lima donde valga la pena vivir, que nosotros les entreguemos a nuestros hijos y a nuestros nietos un lugar del que tengan orgullo de vivir. Muchas gracias. Ricardo Belmond, 30 segundos. Estos señoras y señores son algunos de los técnicos de obras. Sí tenemos equipo, y equipo que quiere ganar. A nosotros nadie nos dijo que entráramos a esto. Hemos llegado por vocación de servicio, porque creemos en el Perú y creemos que gente nueva debe jugarse. No estar en la tribuna donde quisieron ponernos siempre, sino entrar donde debemos realmente aportar lo mejor de nosotros mismos. Y no va a ser fácil que nos desanimen, ni con campañas millonarias, ni con palabras, ni con ataques. Nuestro equipo ya ha luchado en la vida y sabe lo que es sobreponerse a las dificultades y a los retos. Con relación... Ricardo, todavía tienes el último turno. Correcto, muchas gracias. 37 segundos. Ingeniero Hinchado, se detiene usted dos minutos. Es mi último turno, ¿no? No, todavía hay la última ronda. Ah, la última ronda. Muy bien. Bueno, aquí se da un debate curioso, que yo creo que los amigos televidentes van a apreciar. Porque hay perspectiva, inteligencia natural en nuestra gente, en nuestra población. Y es que hay un equipo de técnicos, técnicos, muy técnicos, hablando de política. Y un equipo de supuestos políticos, hablando en términos técnicos. Es una deformación que se está produciendo, con menciones a carreras políticas y a obras que creo que a nada conducen. Con menciones a una supuesta agresión de mi parte al señor Belmo. Yo trato de ser siempre muy cordial. Si es que lo he afectado, le pido que me disculpe. Espero que no. Y me parece que hablar, por ejemplo, de que la validez de una declaración en la República sea comparable a la barbaridad de decir que se van a gastar 70 millones de dólares en una campaña. Es pues casi una ingenuidad. Porque obviamente las declaraciones en la República no han sido negadas por el señor Belmo. Lo invito a que las niegue. También invito a que niegue que él no desea que gane el FREDEMO. Lo invito cordial, cariñosamente. No lo estoy ofendiendo. Y respecto del desarrollo urbano. Y, perdón, antes voy a terminar. En esta lista del señor Belmo, yo no quisiera hacer referencias, pero hay varios antiguos militantes de partidos. Algunos de acción popular inclusive. Entonces, hay otros que recién florecen ahora o se dirigen a la acción política y que no los dejaron, según dice Ricardo. 40 años sin poder hacer política. Hay gente como Lourdes Follores que no necesita que nadie la invite. Ahí está porque tiene vocación de servicio a los 28 años trabajando por el Perú. Esa es la emoción social del verdadero político. Esa es la emoción social también de César Díaz, que no es político, nunca estuvo en la política, ni está en la política. Es un independiente. Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Femenina. El hombre que hizo el estrado del Papa, que lo condecoró el Papa. Esa es la gente que está con FREDEMO. Y este modesto servidor de ustedes, cuando entró en política, después de ser ministro, llamado como independiente, ahí comprendió, también tarde, de repente como Ricardo, también tarde, comprendió que había que fajarse, que cuando a uno lo citan al ruedo hay que hacer la pelea. Y eso es hacer política. Hacemos una, mejor dicho, no hacemos ninguna pausa. Porque para que termine el señor Belmont, tal como el sorteo lo determinó, tiene usted que hacer uso de sus dos últimos minutos, ahora sí. Me he anticipado, me he anticipado a esto. Y cierra el debate Ricardo Belmont, tal como se previó. ¿Quiere usted que empalme acá en este momento? Muy bien. O sea que acá tengo dos minutos para terminar. Dos minutos finales, ahora sí. Me alegra que tengan que ser en un campo más bien de invocación. Yo creo que esta elección la va a ganar el FREDEMO, y no es por simplemente sobradera, como diría Ricardo, sino porque es una responsabilidad de todas las personas y de todos los ciudadanos del Perú, el ver qué se está jugando en este momento. No se está jugando ciertamente sólo el gobierno de la ciudad, con ser, precisamente, por ser, mejor dicho, el gobierno de la parte más importante de nuestro país, donde en números hay 75% de la actividad industrial y otro tanto de la económica y financiera. Hay la gran mayoría de la población. Estamos, pues, ante un gobierno que tiene un carácter, ¿no?, casi de un gobierno vecino, muy próximo y cercano en el volumen de los problemas al gobierno nacional. No podemos pensar que esta elección es simplemente vecinal. Esta elección tiene un componente político. Y así como personajes, personajes como Luis Bedoya Reyes, acá invocado, han sido políticos excelentes alcaldes. Personajes como Jacques Chirac en París, o el señor Pastrana en Bogotá. Son alcaldes que dan lustre a la función política en beneficio de una ciudad. Esto no recusa, no objeta a que quien no es político pueda desempeñar una función. En nuestra lista tenemos gente que no es necesariamente de antigua militancia política. Lo que tenemos es vocación de servicio. Lo que tenemos es la decisión de cambiar, de cambiar a la modernidad y de empezar este cambio ahora mismo. No de esperar abril del año próximo. Porque la luz de esperanza que necesita la población, la luz de esperanza que necesita el provinciano, el pueblo joven como yo, el amigo ciudadano en el Tugurio, esa luz de esperanza tiene que encenderse aquí y ahora en noviembre del año 89. No puede esperar más allá. La gente está muriendo de hambre. La gente ha perdido la esperanza. Y no la ha perdido por los políticos. La ha perdido, sí, por algún político que realmente ha hecho demagogia en nuestro país y que ha quitado el lustre y la calidad a verdaderos políticos que hay en nuestra patria. Y que están en la historia del Perú. No se puede, señores. No se puede recusar a los políticos abierta e injustamente en términos genéricos. Y no se puede hacerlo tampoco cuando uno no ha saltado al ruedo a romperse precisamente ahí, en política. Porque es necesario jugársela en todo tiempo y en todo momento por el Perú. El frente, tiempo, pretende hacer eso. Muchas gracias. Gracias, Ingeniero Inchauste. Dos minutos, 21 segundos, de los cuales puede hacer uso Ricardo Belmón. Bueno, yo quiero también felicitar al Ingeniero Inchauste y a su equipo por su presencia. Ellos son políticos de carrera, casi todos ellos. Y en principio iba a ser el señor Orrego, no quiso, y el señor Inchauste y heredó la aposta. Yo lo felicito, sinceramente. Porque no querer hacer algo y hacerlo merece mi más grande de los respetos. La diferencia entre él y este grupo que me acompaña es que nosotros sí queremos participar porque la ley orgánica de municipalidades que el mismo Fernando Belagón de la dio y a quien respeto, aprecio como persona y admiro, dice que las municipalidades representan en el artículo 3 de la misma ley al vecindario. Promueven el bienestar y los servicios públicos. Y hay una parte que me interesa mucho. Hablan de la voluntad popular hacia un servicio. Y eso es lo que nosotros queremos y lo hemos hecho siempre. Por eso es que la gente nos ha puesto en el corazón de miles de hombres que quieren un cambio. Pero un cambio donde el vecindario se vuelva realmente lo que fue cuando no había política en los gobiernos municipales. Cuando se elegía al mejor vecino. Yo no creo que un chofer de taxi tenga que ser comunista o de derecha para ser un buen chofer de taxi. Yo creo que un alcalde, como lo han dicho todos, y en esto coincidimos todos los partidos, todas las agrupaciones, debe ser un gobierno promotor. Y haber unido a hombres de la talla de Beco Espantoso, Pepe Luque, Oscar Toranzo y otros técnicos que me acompañan, enaltece a nuestro recién nacido movimiento Obras. Que va a jugar limpio, que cree en la democracia, que cree en lo mismo que cree Vargas Llosa. Pero también cree en que es fundamental que otros hombres tengan acceso a la posibilidad de participar para que los jóvenes de hoy, tan defraudados porque la enfermedad de un país no se produce en 5 años ni en 10, sino en 20 años por haber estado ciego a los problemas reales que afronta el Perú. Tiempo. Muchas gracias, César. Muchas gracias, señores. Y sinceramente espero que en nuestro canal, señor Inchausti, usted y todos los candidatos se presenten como lo ha hecho en este canal que he visto varios auspicios del FREDEMO. Mucho gusto. Muchas gracias a ambos, al ingeniero Inchausti y a Ricardo Belmo. Muchas gracias a los técnicos que han concurrido a este debate que sin lugar a dudas deberá ser decisivo, en el momento decisivo. La gente va a creer que ha sido un tongo. No, es una broma. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, señor Inchausti. Muchas gracias.